Música Bueno, pues nos encontramos en el puerto de Andarribi, entre el puerto deportivo y la playa y bueno, aquí tenemos la opción de poder alquilar una embarcación a motor, un velero o kayak o lo que sea pero yo os voy a proponer otro medio diferente, que son las motos de agua Pues porque son muy divertidas, ágil, no hace falta ningún tipo de titulación vais a ir con un monitor que os va a explicar perfectamente cómo funciona cada vehículo para que sea seguro para vosotros y para que lo paséis bien Nos encontramos en uno de los puertos históricos más importantes del Cantábrico por el que pasa la frontera franco-española, que parte el País Vasco en dos partes Eukeni acompañará a Nagore y Leire a dar una vuelta con las motos por eso se equipan con un neopreno, ya que, como veremos, las salpicaduras están al orden del día A continuación, nos desplazamos a pie hasta donde se encuentran las embarcaciones Como podéis ver, no tienen nada que ver con las motos de agua de antiguas que antes eran de dos tiempos y eran más estrechitas, inestables, eran muy rápidas pero muy inestables y ahora son mucho más anchas, mucho más estables, más modernas en todo, las pantallas son digitales Los consumos han bajado y bueno, tienen todo tipo de sistemas de seguridad que aunque tengan mucha potencia, tú te pones, si te caes al agua, salta la llave y se paran completamente y bueno, solo hay que venir con ganas de pasarlo bien No hace falta nada, como vais con un monitor, vais bajo mi responsabilidad entonces no hace falta que tengáis ningún tipo de titulación Una vez que las motos están en el agua, lo primero que hacemos es desplazarnos lentamente por delante de veleros amarrados al puerto Pues ahora vamos a ir al surtidor a repostar combustible y luego saldremos en dirección San Juan de Luz Mientras esperamos el turno para llenar los depósitos, le preguntamos a Leire qué le parece esta actividad y si ya la ha hecho alguna vez Es más fácil de lo que la gente piensa Muy bien, siempre con ganas de repetir, es el capricho del verano Gasolina aquí, gasolina super aquí Una vez provistos de combustible, salimos lentamente del puerto y a partir del espigón, damos gas a las motos De momento Leire y Nagore van detrás, pero al cabo de unos minutos y a mal abierto El Kenning las deja hacer a su aire Podemos ir por toda la costa, tenemos un límite que no podemos sobrepasar como en todos los sitios, son 200 metros de todo el litoral pero el resto, tenemos una costa muy bonita, tanto para el lado francés como para el otro y tenemos todos los acantiles de Heizquivel, si no tenemos las vistas preciosas de San Juan de Luz Aunque el mar está llano, hay mar de fondo, lo que da lugar a grandes ondulaciones es decir, a grandes subidas y bajadas de la superficie que con la potencia de las motos se cabalgan fácilmente esto hace que de vez en cuando las motos salgan volando realizando grandes saltos que aumentan notablemente las emociones de la navegación Con la cámara de 360 grados en el casco de Nagore nos podemos hacer una pequeña idea de lo adrenalítico que es conducir estas pequeñas pero potentes embarcaciones a motor llamadas popularmente motos de agua Pues muy buenas sensaciones, mucha adrenalina y es una experiencia increíble velocidad, las olas, el mar en la cara es una sensación que no la vives todos los días Pues sí, me da miedo, pero ahí está la gracia, claro Durante un buen rato intentamos ir junto a ellas dos pero Leire le gusta la velocidad y tiene mucha traza en la conducción por lo que no es fácil seguirla y menos cuando debe de en cuanto da buenos saltos que nos salpican notablemente Eso es lo que quiero, lo que quiero es volar quiero pillar una ola y que pegue el salto ahí y pues eso, es una hora de viaje y hay que amortizarlo hay que exprimirlo al máximo si te caes no creo que sea aparatando tampoco, no sé está bien, está bien, hay que jugar Una de las virtudes de estas motos de agua aparte de su notable potencia es su estabilidad Pese a los grandes saltos y repentinos giros las motos no vuelcan y se mantienen firmes en la superficie lo que da margen para poder jugar con ellas con mucha seguridad tenemos tres tipos de rutas, tenemos de 45 minutos, de una hora y de dos horas con la de dos horas nos da tiempo a llegar hasta la francés, hasta Villarritz o si no, hasta Donosti pasamos por pasajes y bueno, es muy bonito esa ruta luego tenemos de una hora, que nos da tiempo a llegar hasta San Juan de Luz bonitas vistas y luego, si no, los acantilados tan bonitos que tenemos que no los puedes ver desde otra parte que tenemos en Henquibé y luego los de 45 minutos, pues es un poquito que cada uno ande a su aire Esto está pensado para todo tipo de gente no es que digamos de tal edad a tal edad o sea, aquí vienen desde los críos a partir de 10 años de paquete hasta personas mayores pues principalmente las vistas, la sensación de la tranquilidad, la paz en la mar es un conjunto de sensaciones que normalmente agrada a la gente ¿Ventajas? sientes más cerca del mar que con una embarcación muy grande estás más cerca del agua, es más cercano, más divertido, más velocidad, más adrenalina es más para venir con amigos bueno, esto es lo que tenemos en el Cantábrico que aquí es bici bici, un poco divertido, ¿no? a veces ahí, nunca está igual a veces tienes olas grandes, a veces está con un plato hay que saber andar por todos lados La hora de navegación pasa muy rápido cuando se juega con estas potentes y pequeñas embarcaciones que se mueven como el demonio por encima de la superficie del mar dentro del puerto y a muy poca velocidad regresamos al rincón donde se encuentran el resto de motos que dispone Eukeni suficientes para salir un buen grupo de amigos o familiares a dar un buen paseo ¡Finish! es una bonita experiencia que hay que vivirlo y hay que exprimirlo por supuesto, esta actividad es altamente recomendable ahora en verano especialmente para todos los amantes del mar y la velocidad a motor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!